Vemos, pero tuvimos suerte que nos colaboran con nosotros. Hasta ahora estamos sin olla. Nosotros estamos agujereadas, derramamos. La otra olla de leche es muy chiquita. Viene mucha gente y no alcanza. ¿Cuántas personas más o menos vienen? Son 30 chicos, muy bien, personas grandes también. A llevar la comida y a buscar la leche. Y no alcanza por hacer. No tenemos gas. Me regalaron una nafe, pero no tengo garrafa. Y leña no hay, viste que no hay leña. No sé qué vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuesta cocinar. Cuesta cocinar. Leña es mojada, viste. Ahora tenemos el comedor con ayuda de una señora, Valeria Fiore, Carolina López Bola Estier, y mi hija, que nos está colaborando con nosotros. Vivimos una vez y era toda una construcción de madera. Sí, sí, ahora estamos. ¿Y ahora cómo va avanzando? Y ahora está avanzando en material, gracias a la colaboración de la gente, que nos ve cómo trabajamos y nos está ayudando. Nosotros nos dijeron frazadas, una artista trajo frazada, porque nadie lo colabora a la gente. Pedimos al ministerio, le pedimos a todo, pero no traen. Fue una señora que hace película, nos trajo frazada. No, no frazada para la gente del comedor. Gente que está necesitada, gente que no tiene recursos económicos, ¿es la que viene aquí? Claro, porque ven las casas de materiales y dicen, no, esto tienen. Y no es así. Tenemos la casa porque nos donaron, nos dieron, nos regalaron la casa, ¿verdad? Por eso, pero no viene nadie a ver qué es lo que falta. Nadie viene a preguntar, nadie se acerca, nadie. Dali, ¿cuántos días a la semana ustedes dan comida? Bueno, damos tres veces a la semana y sábado nos da musicalidad la comida. Ahí cocinamos. Pero la leche hacemos dos veces a la semana porque nos dan para las dos veces. Nos dan cuatro cajas de leche. Hacemos dos y dos. Y bueno, el pedido ahora específico, ¿qué es? La olla. Una olla. Una olla para la comida y una para la leche. Porque son muy chiquitas las ollas. Esta olla para la comida y esta agujereada. Sí. Y esta olla para la leche. Chorrea toda la olla. Chorrea toda la olla, no se puede. Claro. ¿Cuántos litros trae la, de cuántos litros es la olla? La verdad que no. ¿Cuánto ustedes necesitarían? Una olla grande, así como esta. Tenemos acá, ¿vita? Y una olla un poquito más grande para la leche, ¿vita? Porque hay mucha gente y no alcanza. Hay que hacer dos veces la leche. Claro. ¿Y cuando esté frío ahora? Cuando esté frío, no hay leña, ¿vita? Y yo también no estoy sola hasta cuando vas, no me alcanza. Claro, claro, claro. Bueno, y acá las que asisten chicos, decían, además de la comida necesitan otras cosas. Sí, porque los chicos necesitan eso, necesitan abrigo, ropa, calzado. Y yo conmigo, nadie se acercó a preguntar si necesitamos algo o algo. Nada, nadie. Y le pedimos un pedido, pero nadie respondió tampoco. ¿La comida es de la cocina de Centro de Vista? Sí, la comida, sí. Y los a otros, de Municipalidad.